Déjame seguir No hay gran control de mí Contigo no tengo defensa Deja de mirarme de esa forma Sabes que soy débil y estoy sola Siempre que has vuelto estoy aquí Muriéndome por ti Abrázame fuerte Y hazme el amor Si quieres Bésame aunque yo sé Que mientes Herirme más No puedes Abrázame Deja por favor Desaparece Déjame es mejor Que sigas sola Hace mucho tiempo que no pienso en ti ¿Por qué razón vuelves Deja de mirarme de esa hora? Déjame mirarme de esa forma Sabes que soy débil y estoy sola Siempre que has vuelto estoy aquí Muriéndome por ti Abrázame Abrázame fuerte Y hazme el amor Si quieres Si quieres Si quieres Bésame aunque yo sé Que mientes 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 Amén Abén A mi amor Amén.